Sí, estas denuncias en las que se basa el haber detenido a la mamá Rosa, que está en un hospital, que se sintió mal, que tiene problemas de corazón y de diabetes, y fue internada en un hospital aquí en la Ciudad de México. Pero empezó a haber quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y tres personas decidieron hacer una denuncia formal para detener la situación que estaba prevaleciendo en este lugar llamado La Gran Familia. Y dice el secretario de Gobernación que no hay nada personal, que no tienen ellos ningún interés personal por las personas que fueron detenidas, que ellos están actuando conforme a derecho, en base a denuncias, y que su obligación era verificar el estado de las cosas y fue lo que hicieron. Claro, apenas llevan lo que veintitantos niños, entrevistados, no vamos a llamar, interrogatorio, entrevistados, y empiezan a destapar la cloaca, pero ya la emocional, la vivencial, porque la física ya la vieron. La física ahí está, no hay vuelta de ojo. No, las imágenes son aterradoras. Infrahumanas en las que vivían, no puedes creer. No hay punto de comparación entre los barrios más fuertes que podamos tener aquí o en cualquier otra parte de Latinoamérica, pero eran peor que animales, no es posible. Y eso no es para denunciar, y eso no habla de corrupción, y no habla de abuso infantil, y no habla de una carencia total de un sentido humanitario y maternal. A mí que no me digan que la señora, ay mamá, mamá, mamá. Este profesionista que escapó de ese lugar hace algún tiempo, señala que en ocasiones llegaban camiones, por ejemplo, cargados con zanahoria, y que durante tres semanas comían zanahorias, aún ya podridas las zanahorias, se las daban de comer. Muchas veces era el tener nada más el justificante. Porque mientras ellos les reportaran ganancias, pues había que mantenerlos vivos. Pero en pésimas condiciones, precisamente para mover a los sentimientos, lástima. Y si yo veo un niño famélico, ¿verdad?, y me pide dinero en la calle, pues le doy. Si yo veo un niño gordito, chancho, bonito, chapeadito, pues no le doy. Entonces era mantenerlos en un estado de sobrevivencia, siempre y cuando me reportaran una ganancia. Pero a ver, personajes, independientemente de su tendencia política, de su filiación, ¿cómo gentes como Jan Mayer, como Enrique Krauss, como Leonel Godoy, hablan en bien de esto después de ver esas imágenes? Porque estaban inmersos. Es que no lo entiendo. Porque estás inmerso. Y si tú, en un momento, descalificas eso, te estás descalificando tú. Y al defenderlo, decir, yo no soy tarugo, yo no me di cuenta porque no es cierto. Pero si yo digo, qué barbaridad, qué tarugo fui y estuve inmerso en eso, estoy aceptando que no me di cuenta. ¿Sí me explico? No, simplemente con una visita al lugar se hubieran dado cuenta que no están ciegos. Y ese apoyo, pues, surge de una convicción de que durante muchos años ellos vieron una labor muy meritoria, y no es así. Tenemos aquí el testimonio de una mamá que tuvo a su hija en ese lugar. Y gracias a Foro TV por permitirnos utilizar una parte de esta entrevista. Yo venía a estudiar y al último ya no me dejó ver la señora. Me estuvo con mentiras a mi familia, que yo ya no estaba, que me había ido. Y luego pasó el tiempo y pues tuve a mi bebé y me la quitó de los tres meses, me la quitó y no he sabido nada de ella. ¿Hace cuánto tuvo a su bebé? Hace 13 años. ¿Y desde cuándo no la ve? Desde los tres meses. Desde los tres meses no la he vuelto a ver a mi hija. Que la niña no me la podía dar, que porque ella gastaba millones y millones en ella, y que si yo quería a la niña que le pagara ese dinero, pues ya me aplaqué por miedo de que me la trataran mal. ¿Usted puso alguna denuncia ante las autoridades? No, por miedo. Bueno, son situaciones muy difíciles que cuesta trabajo entender hasta qué grado llega la necesidad, la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades que una madre puede dejar a los tres meses a su bebé en manos ajenas. Las circunstancias, como tú lo señalas, el no tener nada más que ofrecerle, que eso es lo mejor. Lo dijo muy claramente, me la quitó, ella estaba ahí, esta chava da luz ahí, esta persona da luz ahí, se la quita. No fue y la entregó, se la quitaron ahí, en el interior. Cuando se trata de personalidades y se filian o se identifican con una causa humanitaria, sobre todo las que son en función de los niños o de enfermedades de difícil curación, les da foro, les da imagen, les da prestigio. Tú mencionaste tres personalidades, pero Mario dijo, por otro lado, con una visita no iban a visitar, daba imagen, daba presencia, daba popularidad, estar identificados con el movimiento de una noble mujer que atendía a niños, de una buena madre sustituta. Y eso te da imagen, identificarte con una causa humanitaria, cuando no tienes para una fundación como Shakira. Entonces, a la hora que viene el escándalo, y tú diste, o tú estuviste en ese juego de publicidad o de imagen, no vas a aceptar que la señora es una perversa. Repito, porque implícitamente estás aceptando que nunca te diste cuenta, o que fuiste un cómplice callado a la sorda, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? A defenderla, porque tu imagen está de por medio. Vayan a ver, ¿te van a identificar con una causa? Visitan el lugar, vean más allá. Pero no nomás en la puerta, que se quedaban en la puerta, habían varios niños, varios niños, a recibirlos. A la foto. No veían el fondo, los horrores que había adentro. No veían los dormitorios, había un cierto espacio, cierta área de donde no pasaban. No, si te vas a identificar con algo, llega hasta el fondo, ve más allá de lo obvio. Aprende a ver más allá de lo obvio. Sin frases ridículas, ve con el corazón. No, vean con el corazón. Vean con lente de aumento, con lupa. Las miradas de los niños te dicen a veces más que un rincón lleno de cucarachas. Pues esta historia no ha terminado. Esta historia va a seguir y va a seguir conmoviéndonos por un buen rato, porque apenas de todos los niños que fueron rescatados de este lugar de la gran familia, apenas han logrado entrevistar con resultados a nueve. Entonces faltan todos los otros que estaban integrando esta gran familia. Y poco a poco iremos conociendo más de qué es lo que sucedía y cómo sucedía en este lugar, en Zamora, Michoacán. Por lo pronto, mamá Rosa está en un hospital. Algunos de sus colaboradores cercanos están detenidos y están esperando lo conducente legalmente para saber qué tanta responsabilidad tenían en todo este asunto. y seguirán las voces a favor y las multitudes en contra de lo que está sucediendo. Las voces a favor porque incluso se va a hacer una marcha, se está llamando a realizar una marcha entre la sociedad de Zamora, que estaban convencidos que la labor de mamá Rosa era una labor justa, digna, sacrificada, y ellos saldrán a las calles a protestar por la injusticia de detención de esta mujer y por haberles quitado a estos niños la oportunidad de, entrecomillado, vivir. Creo que sería muy fácil preguntar en todas las escuelas de la entidad cuántos de estos niños están inscritos, asistían regularmente, en qué año están y qué rendimiento académico tuvieron. Con eso vamos a ver si es cierto que los 400, 300, quitando a los bebés y los que son ya mayorcitos, están inscritos y se han tenido una evolución satisfactoria. Y si realmente el cierre de este lugar, de este infierno, representa qué tal es la oportunidad de una vida mejor. Nada más con que levantes un censo, pregúntes a la escuela. Esta es la lista. ¿Cuántos de estos niños tienen ustedes inscritos? ¿Y qué rendimiento académico tuvieron? Las boletas. Con eso.